Salió un oficial de la policía a entregar turnos ayer y nadie sabía que se entregaba de temprano. Yo he venido a tres de la mañana, a tres y media de la mañana. Anoche llego, digo, bueno, voy a conseguir un turno, no había nadie. Resulta que ya se habían entregado ayer. La persona que está de acá, que se va ahora, dijo que la gente que estaba acá era octogenaria. No es así, no es tan así. Entonces nos dejaron parados esperando algo que ya habían entregado. Y se contradicen todo el tiempo adentro. ¿Desde qué hora están esperando ustedes el turno? Hay cerca de 20 personas que han quedado sin turno ya en la jornada del día de hoy. Tres y media de la mañana. Hoy, tres y media de la mañana. Pero todos los días estamos viniendo muy temprano a buscar turno. Perfecto. ¿Y cuál es la respuesta? Que ya no hay más turno para entregar, que se han entregado la noche anterior. Esto no se había informado en la jornada del día de ayer. No se informó nada. No se informó nada. Yo llego a la mañana y me encuentro con que ya los turnos se habían entregado ayer. Y el señor que está ahí nos dice que era gente muy mayor que había que entregarle los turnos. De poder dialogar con el personal de la comisaría, queríamos saber cuál es. Hay una situación, ya está solucionado. ¿Cómo se solucionó el tema? Ya se solucionó. Pero la gente entiende que hay un número, esa demanda se... Hay un cupo. Hay un cupo que ya se vio limitado justamente por la gran cantidad de demanda y ya se está solucionando la situación.